Este 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Ocasiona que aprovecha Raomir Manzanares de Jóvenes Ambientalistas para hacer un llamado a las autoridades municipales a asignar presupuesto para su cuido y preservación. Nicaragua es parte de la Convención Mundial de los Humedales. Conocemos nosotros como la Convención Ransa. Nicaragua tiene registrado nueve humedales, pero hay otros tres que tienen características importantes y es lo que se ha estado solicitando que sean parte también de esta Convención Mundial. La Convención Mundial fue ratificada por la Asamblea Nacional y el desarrollo de las actividades para conos humedales es coordinado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Lamentablemente la situación de nuestros humedales es crítica. Es crítica porque no tiene una atención permanente de parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, no tiene una coordinación de trabajo con los gobiernos municipales y prácticamente desde hace muchos años se ha separado ese trabajo interinstitucional del Ministerio del Ambiente, los gobiernos municipales, la academia, las organizaciones de conservación y los investigadores independientes que existen en Nicaragua. Estos humedales que nosotros tenemos, sus documentos no están actualizados. El ambientalista explica que los humedales son reservorios que albergan vida y que contribuyen a crear un perfecto equilibrio en los distintos ecosistemas del planeta. Los reservorios de agua, como les conocemos, los humedales, hay una cantidad de bancos genéticos muy importantes, que mantienen información importante para las mismas comunidades. Y cuidado de ellos, de esos estudios, podemos sacar hasta medicina tradicional. Ellos son determinantes en la calidad de agua de las comunidades. Son también puntos de referencia de pesca artesanal y también son puntos principalmente en enero, febrero, marzo, abril de aves migratorias. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.